Tres familias quedaron en la calle al quemarse por completo su casa esta mañana en el barrio René Cisnero. Una casa vecina resultó afectada parcialmente con el fuego que aparentemente inició en la cocina. Jocelyn Rojas estuvo en el lugar y nos tiene los detalles. Buenas tardes Jocelyn, te escuchamos. Muy buenas tardes Noemí, muy buenas tardes amigos televidentes. En horas de la mañana de este martes, una vivienda del barrio Ariel Darce de Managua se redujo a cenizas y otra se quemó parcialmente. Las llamas arrasaron con todos los enseres de la vivienda que se combustionó completamente. Supuestamente los vecinos escucharon una fuerte explosión. Se presume que un tanque que había en la vivienda explotó. Sin embargo, esto aún no es confirmado por los bomberos que llegaron al lugar más de tres unidades para controlar la situación. Cabe destacar que los vecinos trataban con baldes, con agua, mangueras, trataban de apagar el fuego. Sin embargo, esto no fue posible. En la vivienda habitaban, en una de las viviendas habitaban tres familias y pues aseguran que ellos tenían más de 40 años de habitar en esa vivienda y pues lamentablemente esta vez lo perdieron todo. Aún no se determinan cuáles fueron las causas. Sin embargo, pues reiteramos que los vecinos aseguran que se escuchó una fuerte explosión, por lo que presumen fue un tanque de gas. Al momento, pues afortunadamente no se encontraban varias personas en la casa. Sin embargo, dice que había una niña de cinco años que tiene con discapacidad y pues cuando sintieron lo caliente de las llamas lograron salir a tiempo. Vamos a poner en punta las declaraciones que nos brindaban los dueños de la vivienda. Cabe destacar que miembros de la Dirección General de Bomberos y la Asociación Civil llegaron para sofocar las llamas. También fue necesario el apoyo de la Alcaldía de Managua con unas cisternas para poder controlar el siniestro. Los vecinos, pues al darse cuenta de esto, de esta situación, sacaron algunos de sus enseres también. Porque cuando miraron el incendio ellos se salieron. ¿Cuánto años tiene usted de habitar aquí? 40 años, amor, tenemos. ¿Cuál primera vez que le pasa a él? Primera vez, hija. ¿Y entre las pérdidas qué hay? Ay, amor, ahí se quemó cama, todos se quemó en bed. ¿Se quemó en todo? Todos, todos, si no sacamos ni loco, amor, nada. ¿Nombre? Vilma Hernández. ¿Qué familia? ¿Qué origen de la policía? No sé, amor, yo me fui a mi trabajo, me tengo llamando hasta ahorita. ¿Y en el momento del incendio estaban dos personas? No sé, yo me fui a mi trabajo, no sé, no lo podría decir. ¿Cuál es tu niña de todo, Gloria, decirle? Estaban. ¿La niña de ella? ¿Cuántos años tiene? Cinco años, y la sacaron los vecinos del otro lado. ¿Está bien, sí? Sí, ya la mandamos con el papá. ¿Las pérdidas qué hay? Con los materiales, tres familias. Las cosas de mi hermana, de mi hermano, de mi tía, todos de mi hermana. Tenemos una hermana que es capacitada, que pensábamos que estaba adentro, pero se la acaban de llevar. ¿Qué es lo que cree usted que originó el incendio? Parece que es un tanque, diga, que explotó. Cabe destacar que algunos de los habitantes del inmueble fueron alertados por vecinos y en su mayoría estas personas que habitaban en una de las viviendas son comerciantes. Al llegar, pues ellos ya andaban trabajando y cuando ya les avisaron, al llegar a la escena, fue imposible, pues, imagínense todito una vida recogiendo, pues, para poder comprar sus cositas y que en cuestión de segundos, pues, se queme todo lo que le ha costado, pues, tanto trabajo conseguir. Las investigaciones de las causas de este siniestro aún, pues, son investigadas por miembros de los bomberos. Cabe destacar que fue una vivienda la que se quemó completamente y otra parcialmente. Las llamas se extendieron hacia esa otra vivienda. Sin embargo, los vecinos de esa otra casa lograron, pues, sacar todas sus enseres y, pues, esto permitió que no se diera un incidente, pues, mayor. Vamos a estar ampliando esta información en nuestra edición Estela. Regresamos con Daniela Obando Estrella. Y en estos momentos esta familia necesita de su ayuda. Si usted desea colaborar, puede llamar al 22 22 7 7 1.